AYURA Música LUCAS nonprofit AYURA FUAL 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 Bueno, ahora vamos a hacer una visualización. Lo único que tenéis que hacer es hacer todo lo que yo diga. ¿Vale? Primero vamos a ir tumbándonos boca arriba. Luego, lentamente, vamos a ajustar los ojos. Ahora, nosotros ya vamos a la orilla. Y miramos al frente. En la frente. En la cara. En el pecho. En la barriga. En la cintura. En las piernas y pies. Hasta que nos llueve por todo. Ahora, volvemos a mirar al cielo. Y el cielo está totalmente oscuro. No paran de caer truenos y braños. No paran de caer truenos y braños. Sabemos que el alta es un lugar totalmente seguro. Pero nosotros, aunque sea totalmente seguro, queremos ahí ir a un sitio más alto. Lo ponemos en la cintura. Con ese. Mirar todos hacia la pared. Y por así. O hacia la ventana. Los que estéis aquí. Ahora, al exhalar. Cuidado. Tú y yo. Y bajar la parte y bajar la cabeza. 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 Ellas no pueden mirar con la cabeza hacia abajo porque tienen las orejas. Vosotros apoyad la frente en el suelo, ¿vale? El que no pueda puede poner las manos. Muy bien, Blanca. Abatampollos. Sentir el estreno abierto. ¿Qué es la tierra absorbe mejor el agua? Pues la tierra absorbe mejor el agua, entonces crecen lampas y agua. Podemos ver una comparación de la cantidad de agua. Es muy alegrado por el agua porque es eficaz y de verdad funciona. Este es un experimento que hemos hecho, pero que es una central hidráulica. Que no se podría hacer en África. ¿Por qué no hay agua? Vale, esta es la presa, las válvulas, este es el bombeador y este es la turbina. Vale, pues el agua de la presa pasa al bombeador y pasa por las válvulas cayendo en la turbina. Y pasa de energía genética, energía mecánica, produciendo electricidad. ¿No ha terminado la rotación? Bueno, pues nada. Bueno, ¿tenéis alguna duda? No, pues nunca. ¿Funciona o es solamente una maqueta? No, sí, pero es que está rota. ¿De tantas veces como la habéis hecho, no? Es que la estábamos probando y se nos rompió. Vale, pero sí que funciona, ¿no? Si alguien lo quiere replicar. Entonces, si nadie le pregunta, pues yo voy a hacer algunas preguntas. Bueno, me gustaría decir que es una hidráulica. Hola, nuestro estante es sobre los problemas del agua en la glucía y os vamos a explicar cómo se puede solucionar los problemas de conservación. En la glucía hay muchos problemas de sequía, como por ejemplo, el verano, ya que tiene la concentración de las zonas, hace que no lleva nada. Quiere invierno para el agua y en el agua. También el mal uso del agua es problemático. Quiere invierno para que el agua vaya disminuyendo por actividades cotidianas o cuando tiramos cosas al fregadero como africos. Hay un filtro para filtro para filtrar el agua que lleva algodón, filtro de café, carlón, piedras, telas y más... Vale, un voluntario para echar el agua. Vale, tienes que echar aquí. Yo te veo cuando la llamo. Sin miedo. Vale. Vale, ya está. Ahora va a ir cayendo y se va a ir furtando. Vale. Para el huevo de caballo. ¿Qué? No le digo. 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 ¿Qué hacemos? Explicamos cómo gana el dinero a radio. Le publicamos una foto de las zonas naturales y de las zonas naturales. Son las piezas de golf, las piezas de esquí, las zonas naturales de los cielos y una gráfica de la cantidad de petróleo, el dinero que ganan con el petróleo. Después tenemos una simulación con el slide de cómo se limpia el petróleo y el agua que queda abajo se consume y ese agua después se desecha. O sea que no se usa. Hay una pregunta que hemos dicho antes. Esto es una prueba de flotabilidad donde simulamos el agua del mar Mediterráneo y esta del mar Muerto. Aquí hemos echado un kilo de sal y aquí 100 gramos. Aquí si metemos el objeto se hunde. Pero si en cambio se lo tiramos aquí vuelve para arriba. Más que lo hundamos siempre vuelve para arriba por la sal del agua, por la contención de la sal que tiene. Nosotras somos María y Lucia y os vamos a explicar qué son las inundaciones y qué son los moncones. Bueno, las inundaciones son un tipo de fenómeno natural que han estado presentando a lo largo de la historia. Principalmente provocado por el desbueno de un río a causa de inundaciones, por metas tropicales, huracanes y algunas veces por el ser humano. Ahora, antes de seguir con nuestro experimento os vamos a explicar qué son los moncones. Los moncones es un viento que se refiere al cambio de sacerdad de la digestión de los vientos, entre los comelentes y los murcianos. Bueno, ahora tenéis que imaginar que aquí está todo el agua del mundo y en general con la genilla pideña cogemos un 3%. Y lo echamos en un tubo de examen. Ahora vamos a coger un 10% de todo el agua del mundo. Ahora son el mismo agua, ¿vale? Pero tenéis que imaginar que son distintas aguas. No tenéis que decir con los conceptos cuál es el agua dulce y cuál es el agua potable. Son un 3% y son un 10%. El agua potable esta, ¿no? Y la otra el agua del mundo. Bueno, porque el agua del mar es más fácil de filtrar que la de los ríos. Ah, muy bien. La de los ríos está más sucia que la del mar. Entonces, como hay más mar que el agua, en los ríos hay más agua potable. Ahora vamos a coger el experimento. Y el experimento nos sirve para saber que tenemos muy poquita agua del mundo para nuestra disponibilidad. Y hay que cuidarla mucho. Gracias. 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 Hola, hoy vamos a presentar el consejo del presente de los arrozales de España. Y nos falta más agua. Y ahora, en el presente, en el futuro, los arrozales están del subido y con mucha grieta en los ríos. Porque ya no tenemos que hacer agua de los arrozales para pronunciarlo. Ahora, con la presentación que todos han hecho, hemos hecho un pedido, no se puede hacer nada. ¿A qué cojaran? No, tira al lado. Un 6, un 4, un 10. Un 10. Por leer la pregunta. No, no es para todo. Es para que leen las 10. ¿El 10? ¿En qué consiste es? ¿Qué puede ir? Bueno, en el país. ¿En qué consiste es? Al por él. A ella y a la respuesta. Después de ir a por ella. ¿Respuesta? Después de ir a por ella. Consolación de agua. Pregunta número 1. ¿Por qué los arrozales del presente no son como los del pasado? Por la fría. Por la salta de agua de alimentación. Muy bien, correcto. Pregunta número 2. Por favor, con el de aquí. Y la toma a los de las faldas. ¿Dónde se suele cultivar el arroz? ¿En los cagos agres? No. ¿De bote? Se que si se llama el tejido, lo pon aquí. Vale. Oye, en los arrozales. También lo puede decir. En los arrozales. De tú. Número 3. La escasez de agua es la principal causa por el aumento de los precios en los mercados, pero no fallo. No. Muy bien. Última pregunta. Le tenéis que grande. ¿Por qué duelejavic elteréo? No. Sí. Sí. No. 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 ¿Por qué? ¿Y ya está? José, lo que vamos a hacer es repartir un poco los trabajos, ¿vale? A ver. Venga, Ana Miranda, quien se encarga de hacer el podcast de Ana Miranda, la profesora de informática. ¿Quién lo hace, Belén Valo? ¿Pero bien el concepto? No, vamos a hacer una selección. ¿Y tú? ¿Sabes móvil? Me estaba pasando los vídeos del móvil al ordenador, todos estos, que son treinta y pico, para luego poder ponerlos en las carpetas ya ordenados y tenerlos todos localizados para que todos los puedan usar. Sí, sí. ¿Qué hace? Bueno, pues estoy editando un podcast en el que hemos grabado a José Manuel Martínez, pues hablando un poquito sobre su taller de Water Wars. y principalmente eso, lo que estoy haciendo es poner algunas imágenes importantes sobre el taller y la entrevista en un principio. ¿Y luego dónde vais a publicar el podcast? Pues lo vamos a publicar en varias partes por diferentes lugares. En Instagram vamos a publicar varios reels, creo que son, que son en vertical y luego por YouTube, creo que no estoy seguro, pero creo que van a ir ahí los podcast, ya que son en horizontal. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Gracias! ¿Por aquí qué hacéis? ¿Qué hacéis por aquí? Venga, pues venga, vamos. Te voy a poner aquí, ya sabéis cuál es la entrada, la intro de Elías Itaca, ¿no? Elías Itaca como tal tiene una intro, que se pone en todos los vídeos al principio de Elías Itaca, ¿no lo conocéis? La intro de Elías Itaca y a YouTube un momentito, anda. Es que no tengo tiempo de quedarme aquí. ¿No conocéis el canal de YouTube de Elías Itaca, no? Claro, ya lo veo que no. Tendréis que buscar en... Bueno, en la página de arriba está el icono que te lleva al canal. Si no lo encuentras, sí, ese. ¿Vale? Empieza cualquier vídeo, que empieza siempre con la intro. Es que todos los vídeos los he hecho yo. ¿Vale? Y esa intro es la de... ¿Ves? Dale sonido. Eso lo creó un chico del instituto. Y siempre ha sido la intro de 10 segundos del vídeo. Luego vienen... Estos están montados con el Filmora. Así que lo digo porque si vais a montar vídeos... Bueno, ya veis lo que hay. Por lo menos si no conocéis el canal, pues ya por lo menos habéis conocido algo. ¿Con qué los estás montando el vídeo de YouTube? Con... Es una aplicación de la tablet. Sí. Vale. Aquí agregas el texto y aquí pones Integrated Task. ¿Con qué lo estáis montando el vídeo? Estamos montando un vídeo con la aplicación de CapCook, que es un editor de vídeo. Y estamos editando vídeos sobre la tarea integrada. Integrated. Ahí. Y ahora lo pones abajo y lo cambias de color. ¿Cómo lo cambias? Pones... Espérate, vamos a cuadrarte esto primero. Échalo para atrás para que... Y aquí lo que vais a editar son los vídeos que el otro compañero está metiendo en las carpetas... Sí, estamos... ...ordenadamente para luego montarlo, ¿no? Sí, que estamos en la carpeta de atrás. Quita el teclado. Gracias.